Dragon Ball Daima tiene como objetivo proporcionar una experiencia de entretenimiento que sea fiel al espíritu de las obras de Akira Toriyama, al mismo tiempo que expande el lore de nuevas historias y personajes. Además, la serie pretende atraer tanto a los seguidores de largo tiempo como a las nuevas generaciones de espectadores, asegurando que la legendaria serie de anime siga siendo relevante y emocionante en la cultura popular actual. En Dragon Ball Daima habrá personajes nuevos junto con muchos de los favoritos de los fanáticos. Según la información disponible, la serie presentará a dos villanos inéditos que son responsables de convertir a Goku y sus amigos en niños, aunque no se han revelado muchos detalles sobre estos nuevos antagonistas. Su introducción promete añadir un giro interesante en la trama y desafíos frescos para los personajes conocidos. También los personajes clásicos tendrán roles significativos y estarán en el centro de la trama principal. Según la información disponible, la serie mostrará a muchos de los personajes favoritos de los fanáticos, como Goku, Vegeta, Krillin, Número 18, Ulma, Jansha, Piccolo y el Maestro Rochi, entre otros. Estos personajes clásicos se enfrentarán a nuevos desafíos y aventuras y se espera que cada uno tenga un momento para brillar en la historia. Por ejemplo, se ha revelado que Goku y Vegeta aparecerán como niños en la serie, lo que sugiere que la trama involucrará elementos de rejuvenecimiento o viajes en el tiempo.